Vaya, 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 no son Spansky y Alfalfa Tengo que daros una noticia buena y otra mala La buena es que los chicos están aquí ¿Y cuál es la mala? Que están muertos Aullando como de morir Sigo formando parte de esto, me gané mi puesto Traigo flow verso, tengo razón puerco Jueces sin voz muertos, de frustración serio Siguen confundidos sin rumbo en este imperio Ya tienes dueño, y eso les duele tanto Que su ira les ciega como a Paul Ketzee Genio, se autoproclaman el relevo pero no demuestran Son como payasos en mi feria, huelen miseria Quiero y no puedo cada puto día de su vida Ya perdisteis la guerra, sacrificaste la reina demasiado pronto Esa polémica la cojo y la descompongo Sigo en llamas como la barba de Henry el Rojo Esos jueces siguen ladrando dentro del pozo Fuera del cosmo, mi estilo polvo azul Siguen en shock, si jefe te pones de norte a sur Yo no paso por esta mierda Tengo más carreras que Di Maio Mi consigna te sienta, no es tu senda Si te enfrentas, derrota letal Si conservas algo de orgullo, déjalo ya No me siento como un rey, tráeme tu mejor truco Ya ves, decepcionas como las pelis de Max Payne Pierdes la guerra como Max Payne Nuevo episodio Aullando como demonios Un nuevo día, otro episodio Esta mierda suena en tu barrio Aullando como demonios Aullando como demonios Se me juzgó demasiado por rapear metiendo inglés Y ahora mira, hay una ola bilingüe Todo al revés, son como loros Calcando punchlines de Yankees Si os cata el Soundhound, Shazam Cualquier Google Chaser os pilla de lleno Veis demasiadas pelis, calcáis demasiados libros Os veo traduciendo la vida de otros divos Sin trono, así funciono cuando no perdono El día que una línea sea tuya será tu logro Los 90 de vuelta, deja que piense Si tienes 17 y ahora estamos en el 2013 Tu homenaje al difunto me suena pésimo Bajo el volumen de tu vídeo y solo veo espasmos de imbéciles Voy vacilando como Andrew Dice Este es el puto rap de siempre, el que bien criticáis ¿A qué coño jugáis? Y sin usar aparatos como el Big Counter Tengo el flow más mágico y aquí lo plasmo en papel Portadas copadas de amigos, no todo el mundo es talentoso Normal que todos se hayan hundido en tan corto plazo, os pido Algo de sensatez, no todos valen, no todo vale Haciendo vocales, mis canciones son reales Y esto te pasa por salir con un whisky a la calle en plena lluvia Esto que yo hago, Titi, sale solo, no se estudia Revienta discos oficial en el bloque Que tiene el Rafa, según todos tiene toque No voy a repetirme en ningún disco, no Aquí sentado junto al diablo como Daniel Johnstone No soy un tostón, impostor, copiando hasta gestos Hasta los huevos de cerrados de mollera La envidia a su sector Pellizcate, no estás soñando Vete pensando en nuevas líricas, ve rebuscando En mi basura al fondo Les mando lejos a Júpiter, a hijoputas De una sola blaz, mira, es unbelievable Un nuevo día, otro episodio Esta mierda suena en tu barrio Aullando como demonios Aullando como demonios Un nuevo día, otro episodio Esta mierda suena en tu barrio Aullando como demonios Aullando como demonios Esta mierda suena en tu barrio Aullando como demonios Como demonios Aullando como demonios Aullando como demonios Esta mierda suena en tu barrio Esta mierda suena en tu barrio Aullando como demonios